... Los jueces que integramos su sala única hemos resuelto de modo unánime lo que sigue. Condenar al mencionado Gilbert Fernando Lara Carvajal como autor del delito de violación de María Natalia Arias Peña de 16 años cumplidos con homicidio de la misma, con ocasiones de aquel invícito penal que perpetró el 29 de enero de 2009 en Puerto Aysén. La condena se funda en los dichos de Jorge Luis González, Fabiola Peña y Azul, Cristian Arias Peña, Hugo Pérez Jara, María Ruiz Espinosa, Sandra Espinosa Vega, Fernando Bustamante Klein, Cristian Rocco García, Héctor Reguilera Velázquez, Víctor López Silva, Zimbana Naruelín Maldonado, Ángel Obrera Marín, Pablo Maech Becerra, Leona Vidal Parada, Cristian Pérez Cárdenas, Cintia Milares Rocha, Teófilo Peña Mira, Mario Vázquez Rubilar, Daniel Hernández Bravo y Cristian Fuentes Cubillo. La antes señalada fue accedida carnalmente vía vaginal por firma de Fernando Lara Carvajal, quien usando la fuerza para someterla, le ocasionó lesiones variadas en el cuerpo, principalmente en la zona genital y genital, paragenital y genital, compatibles todas con dicho afán. Sin perjuicio de lo cual, la hació además por el cuello, provocándole un traumatismo, raquimedular, quien desarticuló la segunda y tercera vértebra cervical mediante un movimiento de torsión de alta intensidad, causando esto último, la sección de la médula espinal y su muerte, tras lo cual lanzó el cuerpo, que de modo previo envolvió bolsas y sacos y ató convenientemente en un zanjón al costado del camino al lago Los Paros, dentro del sector rural de la misma comuna. ¡Asesino! ¡Aquí! Bueno, la decisión del tribunal ciertamente es compartida por la fiscalía, este es un trabajo que comenzó hace 21 meses, en este trabajo se desempeñó una cantidad importante de gente, de funcionarios, de abogados, de fiscales, este es un trabajo en equipo, es consecuencia precisamente de esa convicción que tuvo la fiscalía, una investigación, en la cual, como dije, participó el personal de la policía de investigación, funcionarios del servicio médico legal, peritos, fiscales, abogados, asesores, y un equipo importante, como también, en este caso, de querellantes que intervinieron tanto por parte de doña Fabiola como de don Eduardo. Hoy día es un gran día para la justicia de Naicén, en la región de Naicén completa. Y este gran día para la justicia de Naicén se concreta porque tenemos un fallo unánime de que Natalie fue violada y asesinada por Gilbert Lara. Esto no fue un juicio fácil. Llevamos más de un año y medio con investigación, llevábamos más de un año y medio tratando de resolver esto, tratando de evitar todas estas cuartadas que vez tras vez trató a su vez de hacer Gilbert Lara. Hoy día Gilbert Lara ha sido condenado como autor de violación con homicidio en contra de una menor de edad en la comuna de Porto Aicén. Y esta es una buena noticia, insisto, no solamente para la familia y para nosotros como abogados, sino para una comunidad completa que se comprometió con la justicia, con los anhelos de justicia de una zona, sentían que sobre todo en Porto Aicén estaban un poco dejados hacia atrás. Yo lo único que necesitaba escuchar que lo condenaban por violación con homicidio. Nada más. Yo creo que hoy día ya voy a poder dormir más tranquila y mirarle a la cara en la foto que le tengo y decir le hicimos justicia a Natalie y ojalá que este crimen no quede en el túnel. O sea, que no se vuelvan a repetir y un caso emblemático de aquí en Aicén porque todos los otros casos que han sucedido hasta ahí nomás llegan. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!